Acá y allá Estudios No, no, no Va a chocar, va a chocar Vale, vale Agua Ramón, aguas Ey, ponle a Ramón Ahí está todo bien Saluda Ramón Saluda Ramón Ven, ven, ven ¿Cómo amaneciste ahora, Ramón? ¿Cómo amaneciste, Pa? Platícame. Oye, dile a la gente para dónde vas. ¿Para dónde vas ahorita? Dile a la gente para dónde vas. ¿Aquí todo? Para la masa. Para California. De ahí vamos a Atlanta. ¿A dónde? Primero California y California para allá. No. Para Tijuana, vamos. Vamos. ¿Y esa madre qué, güey? ¿Para hoy? ¿Para quién fue? ¿Para hoy? Sí, tú y yo. ¿Ahora yo? Bueno, tú solo, pues. Uno y uno. Vámonos. Oye. ¿Puye? 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 Sigo llorando, eh. Ya, me sigo llorando. Sigo llorando. Ya, va a quedar tonto, güey. A ver, ya, ya, ya. Ah, que la... Inga, tú. Y la mano muy pesada, loco ¿Dónde vamos entonces, Ramón? ¿Para dónde vamos? ¿Para Baja California? ¿O para California? ¿Para Sacral? ¿Para Massa? ¿En avión no vamos a ir a Massa? ¿En México? Vamos a ir para Tijuana, güey ¿Está en Tijuana o no? ¿No? ¿Vas a tener Andrillo de Tijuana? ¿En el barrio para Pacacral? ¿Para Massa primero? ¿Al Faro? No, en el barrio de Pacacral ¿Vamos, subimos a Al Faro y nos regresamos? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Vamos a ir para Tijuana? No, vamos a Pacacral A la comida china de Tijuana vamos a ir ¿Al Hong Kong? ¿Al Hong Kong? ¿Vamos qué? ¿A la comida china? ¿Tienes permiso de una in-in-out nomás? ¿Ah, si se puede comer una? De una Pero la de lechuga La de lechuga Sí, sí, sí ¿Una hamburguesita, pa? Ay, mi pa ¿De cuántas carnes? ¿De qué querías? ¿De dos o de una? De dos Dice que se las puede comer de dos carnes De dos carnes, pero el pan no es el pan, es de lechuga Ah, ok ¿Al cacabes tiene que ir de lechuga? Es pura lechuga Sí, son por el pan O sea, en lugar de pan tiene lechuga por fuera, güey ¿Está bien? ¿Si se la comes así? ¿Dónde vas? Ah, pa guasabi Ah, pa guasabi Pa guasabi ¿Vamos por Gael para allá o qué? No, gracias Vamos por el belequín No, corto, corto ¿Qué? ¿Qué corto? Ey Ramón Una morenaza de fuego Ay, te va a casar con una morenaza ¿Te quieres agarrar ahí a güerito? Güerito morenona No, un moreno Un mayate Hijo de tu chido No me gustaba Un mayate, díselo Shhh, que te da ¿Qué cabrón? ¿Qué me gusta, hermano? Ramón ¿Quién? ¿Vamos para WhatsApp, entonces? Cuando le salgo a la gente de WhatsApp No, 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 vamos a la mochi Vamos a la mochi, vamos Vamos a la mochi Vamos a la mochi Y ahí viene el perro, güey ¿Quién? Te va a encontrar a lo que trae ¿Está en perigüeno o no? Tiene la tira con boca y todo Tiene la tira lo mejor Ahí viene el perro por ti, güey, la verdad, va a la mar ¿Cómo le vas a hacer? Dame el video, dame el video ¿Está bien, Ramón? ¿La maleta se vea, por favor? Sonata, por favor 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 Mira, Ramón Acárate de la orilla Aquí, aquí, aquí Es de clavo Que no te vuela, güey No, 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 no Quebramos una pata de la vida Alguien, cabrón ¿Qué fue? ¿Listo el perro? Sí, le mordió la mano al chaval, güey ¿Está feliz? Llegamos a los bolados, güey ¿Qué, güey? ¿Por qué se la cara así, güey? En 10 minutos llegamos a los bolados Ahí está, ya, compré ¿Tiene chicle? ¿Tiene chicle o qué? A ver, da menos ¿Tiene chicle? Oye, pero si sabes que el Ramón de la maleta Trae mercancía para cruzar por otro lado ¿A ver, gordo? No, trae machaca Ah, qué lejos Curico Curico, pan Chilorio El curico de Ramón es mío ¿Plebes, ¿apoco vieron la maleta? ¿A poco la vieron? ¿Cómo un pite? ¿Sí, güey? ¿Cómo un pite? A ver, Ramón Mándame un saludo a la gente de Estados Unidos, güey Un saludo Un saludo Un saludo Ándale Y mira el teléfono Pártale la gorra de Ramón Se está solucionando ¡Sí! Un saludo a la gente de Estados Unidos ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Que vas para allá, dilo ¡Apé, apé, apé! ¡Apé, apé! ¡Relájate! ¡Mmm! Yo lo remedio, güey Cuando lo remedio se le quita ¡Ah, sí! ¡Apé, apé! 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 Llegamos a Tijuana, Ramón ¿Y ahora para dónde? No sé, güey ¿Estamos en un hotel o qué? ¿Sí? ¿O una casa? ¡Estamos en un hotel, hotel! El culinche dice que nos ofrece su casa ¡Era es la mierda que nos ofrece! ¿No? No Mira, por aquí Vamos a pasar caminando Para el otro lado, güey ¿A dónde? ¡Estados Unidos! ¡Apé! Hoy, Ramón Una hamburguesita gringa ¿Qué quieres de verga? ¿Qué quieres de un chupoto? No me gustaba Suavoso verga No me gustaba No me gustaba No me gustaba Ramón ¡Ay, príncipe! Ramón ¡Vámonos! 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 Ramón Mira, güey ¿Dónde quieres ir? ¿Para México o para Estados Unidos? ¡México! Ahí está la flecha, mira ¡México! ¡Oh, ey! ¡Eh! ¡De allá venimos! ¡Para allá! ¡Mira la flecha para allá! ¿Dónde? ¡Para allá! ¡Vámonos! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para guasabi o qué? ¿Para guasabi o qué? ¿Y ese maletón Ramón que llevas ahí, güey? ¿Eh? ¿Quién llevas en ese maletón? ¡Mota! ¡Mota! Te van a chingar aquí, güey! ¿Llevas mucho o poquito? ¿Eh? ¿Llevas mucho? ¡Mota! ¡Hijo de la flecha! ¿Eh? ¿Y ahí para dónde? ¿Era? 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 ¿Era mi mamá? ¿Era mi mamá? ¡Era mi mamá! ¡Era mi mamá! La agarraron, güey! ¿Pero quieres esperar a tu mamá? ¿Era? ¿Era? Espérala ¿Era! ¡Era mi mamá? ¡Era mi mamá! ¡Ahí viene Ramón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡No me tenía detrás! ¡No me tenía detrás! ¡Oh! ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Hola Ramón! ¡No me quería detrás! Es un gran paso porque mira, con permiso dice Tienes que decir, excuse me, excuse me Bueno, fijamente Ya aquí, aquí en adelante, puro inglés ya Ramón Una noche, culo Mira Andale, andale Andale Agárrate uno de esos Oye, Ramón Ahí está el letrero, mira Ahí está el letrero para usa, digo, para wasabi Que puro inglés, ¿cómo lo hace así el chaval Ramón? A leche culo Buenas tardes, chulo Aquí en la entrada para wasabi, ¿sabes así? Ahora sí, me hace culo Ya casi llegamos Ramón Ramón, viene chillando el platón este No, 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 no No, 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 no ¿Quieren este, güey? ¿Quieren probarlo? Agarra, güey Pícale T겠습니다 ¿Tú, güey, guey Jujito Jujito Buenas tardes Vamos, vamos, vamos ¿Vamos, Ramón? ¡Cuidado! ¡Fuérndole Ramón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es machizo, Ramón! ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Vámonos! ¡Con patas! ¡Sube la pata! ¡Eh! ¡Ahí hay fortress! Ali61 ¡Va un beso, Ramón! ¡Que vengo bien! ¡Vin Max, ven Max! Saluda a Ramón ¿Va意思! ¿Qué tal? Lástima que viene de comer el Ramón ahorita Lástima que viene de comer No le gusta Lástima que viene de comer Llegaste a donde hay Ramón No te limites Ramón Déjalo No, no, no Cállate 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 ¿Cómo estás? ¿A dónde llegaste? ¿Estás comiendo ya? ¿Te gustó? Cállate Luego preguntó por la leona de bolada Cállate Cállate Al pecho Al pecho Al pecho Al pecho Al pecho Cállate 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 escondiendo el espíritu. ¡Vámonos! 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 Seriedad Y sobre todo el respeto para el arco ¡Con arte de cerneros! ¡Con la de canta de solteros! ¡La tierra de Ramoncito! Trabajar, traficar, solamente con los ritmos a la llanar Con amigos, con amistad, serán mis amigos Aquí estoy, aquí yo, el de Dios A nuestro río, mi razón Haciendo bajar a los peros, cántalos El arroz, sube los partidos ¿La pistola? Ahí está Ahí está Trabajalo, te lo digo que... Con cuidado Despacio, despacio, se le va a salir el tiro Cuidado, despacio ¿Qué? ¿Qué? ¿El panter? ¿El panter? ¿Qué? ¿Para resolver esta madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿A dónde le van allí? ¿Qué? ¿Se pone, no? ¿Qué compa? ¿Este me metió su brodera? ¿No? ¿Qué? 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 Le dije, póngamela como el Tony Aguirre No es el pastor, es el Ricardo Nuñez ¿Qué? 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 ¿Venga a fumar? Ay cheque, que bonito ahora la boquera Esquiria todo Parecen las aviones así Pejuani 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 El niño Vamonos Ramon El niño El policía El policía se la va a acabar ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ramon! ¡Ey! ¡No! ¡Ramon! ¡No! ¡Ramon! ¡Ey! ¡Ey! ¡Seriedad! Esa es la más buena ¿Y medio metro? ¿Si conoces medio metro? El primo El te quiero en los puntos y la verga te huyó ¡Ey! ¿Estás chido chui? ¡Ey! ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás chui? El otro día ¡Ey! ¡Ey! ¿Prestas para ir con los morros? ¿Si? ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Qué fue Ramon? Nos íbamos a ir con unas morras aquí ¿no? ¡Ey! Otro día ¿o? ¡Ey! 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 Un abrazo ¡Corrido, corrido! ¡Eso parecía la Navidad, güey! ¡Esa que te pasaste! ¡Corrido, Ramón! ¡Corrido! ¡Corrido! ¡Corrido, Ramón! ¡Corrido! ¡Garro bien, güey! ¿Eh? ¿Qué le pasó, güey? ¿Tiene perro? ¿El perro todavía francés? ¡Ay, Dios! 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 ¡Que será para mis amigos! ¿Qué prefieres, güey, ir a Disney? ¿O ir con las cariñosas ahorita? ¿Quiénes? Tú. ¿Qué prefieres? ¿Disney o las cariñosas? Los cariñosas. ¡Hijo de la verdad! ¡El niño habla verdad! ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Me vas a invitar? ¿Eh? ¿Me vas a invitar? ¿Y? ¡Vamos! 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 ¡Saludos, güey! ¡Saludos, güey! ¡Saludos, Peso Pluma! ¡Saludos, güey! ¡Saludos, güey! ¿No te gusta tanto ese Peso Pluma, Ramón? ¡No, ya no! ¿Por qué? ¡Canta y va el culero! ¿Por qué, güey? ¡Canta Chilo, Peso Pluma! ¡Oye, ya salió! ¿De dónde salió? ¡Ya salió, güey! ¡Qué petejado, pues! ¡Qué corrido aquí en el elólico! ¡Ah, sacó corridos bélicos! ¡Sí! ¡Corridos tumbados, no! ¡Sí! ¿Vos saca unos colores de un perro? ¡No! ¡Canta y va el culero a la vez! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Canta el machín! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta, güey! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que te enseñe el bailecito, güey! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Canta con la pluma! ¡A ver! ¡Cantando el machín! ¡Cantando el machín! ¡Mesedios AMG! ¡Cantando el machín! ¡¿A que va el culero para bailar? ¡Cantando el machín! ¿Cómo va el robo? ¡Ahí! ¡Así! ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ramón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ramón! ¡Digan el chapito! Compa, que le parece esa morra ¿Cómo es Romo? Esa es la morra ¿Y Karim León, Romo? ¿Dónde está Karim León? ¿Anda Karim León? ¿Quién da, boludo? ¿Cómo anda? Con el panter ¿Y el panter? ¿Y quién es el panter? ¿Quién le parece? ¿Quién es el panter? ¿Mantemélico? ¿La vaca me restauré? ¿Dónde está el panter? ¿Se ve más guapo ya? ¿Ya? ¿Mamí, mamí? ¿Tú me hace más guapo? ¿Y ahí? Oye ¿Quién es el panter? ¿Dónde está el panter? ¿Dígame quién es él? ¿Es este? El Coyote ¿Aquí está el Coyote? ¿Coyote? ¿Qué? ¿Coyote? ¿Yo? ¿Es el Coyote? ¿Los reyes los Coyotes? ¡Cante! 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 ¡Porque no has perdido! ¡Señor Señor! ¡Más alegado! ¡Una guarda! ¡De río florido! ¡Me puse a mar! ¡A la hora! ¡Que lo metieron todos! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Echo el víctima de caco en vidria! ¡Vamos a ir! ¿Dónde está? ¡No! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No! ¡No es cariñosas! ¡Vamos a ir a la cariños! ¡Vamos a ir a la cariños! ¡Que lo metes! ¡Que lo metes! ¡Ya va a ir! ¡ 這個 jod... ¡Vamos a ir! ¡Calla! ¡Ganó Raú increased! ¡Ya ir a la cariños! ¡Que es el OK! Pesos plumas Pesos plumas Pesos plumas Pesos plumas Pesos plumas La cara esta en revés Y mató Ya no le quedaron balas Oye ¿Ya invitaste a Chuy a la carne asada? ¿Que Chuy? ¿Cuándo? Aquí Los papaderas La carne asada hizo una copa Chuy Elónica Para todo el pueblo Ahí Chuy Ahí esta él ¡Ay Chuy! ¿Le pago un putazo? ¿Como le haces con compa Ramoncito? Lo tengo asolado con dos charrolas de mariscos ¿Vaya que hacer ya? ¿Que tal te cayó la visita Ramoncito por acá? No, toda madre ¿Quién va a pagar esta? ¿Para eso es? Sí pues eso es viejo Ahí tengo ahí El culiche dice que no tienen que Pura verga ¿Están vacías todo? ¿Están secas o qué? No, mi compadre le pesta al boli masé Mañana seguimos en Disney Simona y lo guachamos mañana en Disney Hijo de la chingada Oye Ramoncito se encontró un chingos artistas aquí ahora Simona aquí en la casa Siempre jalan chingos artistas aquí en la casa Peso Pluma, Karim León Pepe Garza El Coyote El Coyote El Coyote El Panteroélico Chulaja Ramon Vámonos Despierta aquí en la racita Despierta aquí en la racita Despierta aquí en la racita Adiós 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 El Millón Vámonos Todos a la verga No señorito ¿Y tú qué haces? No